En las negociaciones turbias que ocurren hoy, se pretende imponer que la Organización de Estados Americanos certifique todas las elecciones en la región. Es la misma OEA del golpe en Bolivia y es la intención de los Estados Unidos históricamente responsables de golpes de Estado en nuestra región y responsables también de los golpes de décadas recientes contra gobiernos progresistas. ¿Cómo puede producirse una cumbre centrada en la democracia, habiendo excluido por capricho arbitrario del anfitrión a determinados países de América Latina y el Caribe? ¿Algo más antidemocrático puede ocurrirse a alguien? El bloqueo a Cuba es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos, de los cubanos, de las familias cubanas en los Estados Unidos y también de los estadounidenses. Estados Unidos no tiene autoridad moral alguna para erigirse en modelo en esta materia ni para criticar a otros. Los derechos de salud, la población bajo el nivel de pobreza, el derecho a la educación, a la alimentación, las políticas represivas contra la inmigración, la falta de amparo y atención a los sectores de bajos ingresos, la represión de las minorías, la restricción de los derechos sindicales, la explotación y represión de los pueblos y culturas originarias, la falta de igualdad de género, el racismo y la discriminación contra los afroestadounidenses, la brutalidad policial y las más de mil muertes en el año anterior de personas por disparos de la policía, la explotación laboral en las cárceles privadas, la violencia y las armas de fuego, la represión de derechos reproductivos y de planeación familiar, las guerras, las cárceles secretas, los secuestros, las ejecuciones extrajudiciales, el uso de la tortura. Estados Unidos es el único país que no es parte de la Convención de Derechos del Niño. Según el Censo sobre Pobreza en Estados Unidos, publicado por la Organización en Defensa de los Niños en 2019, más de 10 millones de niños, el 14,4%, vivían en la pobreza. Casi la mitad en condiciones de extrema pobreza. El 71% de los niños estadounidenses que viven en la pobreza son negros. 4,4 millones de niños sin atención ni seguro médico. Según la institución estadounidense Jóvenes Condenados a Cadena Perpetua sin Libertad Condicional y la institución Centro de Justicia Juvenil, hay hoy en Estados Unidos 2.600 presos cumpliendo sanciones de privación de libertad por toda la vida de cadena perpetua desde que eran menores de edad. Según otra institución estadounidense, el Fondo para la Defensa de los Niños, hay 10.000 menores de 18 años de edad estadounidenses en cárceles norteamericanas. ¡Gracias! ¡Gracias!